Yo vi a Dios caminando en la llanura de Mamre, se acercó a la tienda de Abraham, se sentó con él y decía a los dos ángeles que estaban con él, ¿debo revelar lo que está sucediendo en Sodoma y Gomorra? Hemos venido para ver si es cierto, dice el Espíritu de Dios. En este momento, los ángeles de Dios están besando nuestro país. Para averiguar si es cierto lo que se dice acerca de nosotros, acerca del crimen, acerca de la corrupción, acerca de los secuestros, acerca del narcotráfico, y los ángeles están viniendo para aceptar si es cierto. Ahora, yo les estoy diciendo en esta noche que el Espíritu de Dios está pesando nuestra nación, pero está muy dispuesto a hacer caso a tus oraciones. Toma la mano de su vecino. El Espíritu Santo mismo va a poner en tu corazón por quién y qué debes pedir para que Dios tenga un pase legal. Tú necesitas entender. Dios legalmente puede hacer caso a la oración de Abraham, porque él es perfecto delante de su trono. No puede hacer caso a las oraciones del otro, porque él está sin fe, no tiene la identidad correcta, no puede aunque quiera. En esta noche, tú debes pedir por cosas significantes. Está bien que pides por sí mismo, pero necesitas elevar tu visión y comprender que este momento está sucediendo no solo por tu familia. Este momento está sucediendo por el gobierno de tu estado. Este momento está sucediendo por el gobierno de tu nación. Este momento está sucediendo. Dios es quien vino esperando que Abraham le preguntara porque si no, legalmente, si no dio un susto, está obligado a entrar en juicio con estas ciudades. Dios puede prestecer su familia. Padre, si necesitas tomarte de la mano de él, todos tomamos de la mano. Este es un momento muy poderoso. Padre, pedimos por el presidente de México, Felipe Calderón, y su familia, su esposa y sus hijos. Pedimos tu seguridad sobre él. Pedimos tu protección, tu cuidado. Padre, te pido, Padre, que le hables. Que le hables como hablaste a Faraón. Y que me viense a buscar. Y que nos encuentre, papá. Que encuentre a los José de México. Que encuentre a los José de México, papá. O ve, que me vien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.